Para el Ayuntamiento de Tudela es un orgullo, sobre todo este premio, quien lo debe recibir y para quien está dirigido es para todas aquellas entidades, organizaciones, asociaciones y clubes que trabajan por el deporte, por el deporte base, que trabajan por los chicos, las chicas, los niños y niñas de Tudela y sobre todo de toda la Ribera para fomentar un aspecto tan importante y necesario como la vida sana y el deporte. El estado de salud está ahora mismo en su pleno apogeo, un pulmo muy grande para la ciudad con más de 30 disciplinas deportivas, tanto a nivel de equipos, federación y actividad dirigida. Entonces yo creo que es un momento muy bonito para el deporte porque hoy por hoy el deporte se ha convertido en salud y eso es importante.